Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Moviendo sus huesitos, moviendo sus huesitos y parar Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Moviendo sus huesitos, moviendo sus huesitos sin parar Saltando para adelante, saltando para atrás Saltando para adelante, saltando para atrás Saltando para adelante, saltando para atrás Arriba las manos las calacas llegaron a bailar Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Moviendo sus huesitos, moviendo sus huesitos sin parar Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Todos aplaudiendo las calacas llegaron a bailar Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Moviendo sus huesitos, moviendo sus huesitos sin parar Una rodilla arriba y después la otra Una rodilla arriba y después la otra Una rodilla arriba y después la otra Todos gritando las calacas llegaron a bailar Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Moviendo sus huesitos, moviendo sus huesitos sin parar Bailando las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Moviendo sus huesitos, moviendo sus huesitos sin parar Saltando para adelante, saltando para atrás Saltando para adelante, saltando para atrás Saltando para adelante, saltando para atrás Alzando las manos las calacas llegaron a bailar Bailan, 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 bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Moviendo sus huesitos, moviendo sus huesitos sin parar Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Todos aplaudiendo las calacas Llegaron a bailar Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Moviendo sus huesitos, moviendo sus huesitos sin parar ¡Uepa! Una rodilla arriba y después la otra Una rodilla arriba y después la otra Una rodilla arriba y después la otra Todos gritando las calacas llegaron a bailar Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Moviendo sus huesitos, moviendo sus huesitos sin parar Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Bailan, bailan, bailan las calacas Moviendo sus huesitos, moviendo sus huesitos sin parar Bailan, bailan las calacas